¡Suscríbete al canal! 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 Yo digo que ya también, ya valió ya Es más, que acabe el video y ya valió ya También quiero vivir ese hermoso sueño, Don Pool Ser taxista no es tan sexy como cree ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio está pasando esto? Tranquilo, hombre, tranquilo, tranquilo, hombre, por favor, tranquilo ¿Y luego qué pasó? Ay, Fede Lobo, la historia se puso buena, hubo delicioso Pero sí, pues ¿por qué? ¿Por qué la ofensa al delicioso? El delicioso no tiene la culpa, el delicioso es sagrado Bueno, si va a ver delicioso, ¿no? Ah, ya, cállese, viejo mamón Ah, Jacobo, te dijeron que no, déjala a la princesita en paz Búscate otra, mira que estás así de refuertote, te van a hacer caso fácil ¿Qué? Oye, ¿por qué? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó? Su puta madre Su puta madre Por mí, por mí, sí, agarra los chingazos Lo merece Su puta Su puta Chau.